El periodista Augusto Sordain se mostró a favor de la decisión del Jurado Nacional de Elecciones JNE, el cual determinó que el Partido Perú Primero deberá volver a inscribirse, pero esta vez sin el inhabilitado políticamente Martín Vizcarra. O sea, han extirpado el cáncer, pero todo el origen del partido es Martín Vizcarra, o sea, apesta a Lagarto toda esa experiencia política fallida. Y bien, que se finalmente pudo perseguir este aprovechamiento de un... En ese sentido, el conductor de Williams Televisión criticó severamente al expresidente Martín Vizcarra, quien está vinculado a Perú Primero y, aunque su nombre no esté registrado en las planillas de inscripción, estaría utilizando su imagen para promocionar el partido político en el próximo electoral. Además, Sordain se calificó la inscripción de Perú Primero como un aprovechamiento de vacío legal, que fue encabezado por el expresidente Martín Vizcarra y lo tildó de oportunista. El partido no debe llamarse Perú Primero, debe llamarse yo primero. Yo me vacuno primero, yo me fugo primero, yo me aprovecho del sistema político primero, yo me hago rico primero. Así. Finalmente, Augusto Sordain aplaudió la denuncia que interpuso Beto Ortiz y su abogado Wilmer Medina junto a 43 ciudadanos. Gracias a Dios que nuestro país todavía tiene capacidad de defenderse de estas enfermedades como las que representa Martín Vizcarra en nuestra política, corrupción impune por blindaje fiscal escandaloso, que ojalá pronto pueda ver que la justicia llegue a él y termine tras las rejas.